Servio y de nombre Bratislav Stojanovic, el personaje en cuestión tuvo familia y trabajo, pero una crisis social en la década de los 90, lo llevó a tomar esta curiosa decisión. Una increíble historia es la que protagoniza a Bratislav Stojanovic, un ciudadano serbio que hace 15, presionado por el entorno, tomó una elección que cualquiera no se atrevería a tomar, vivir en una tumba abandonada. Según publica The Uffington Post, en el pasado Bratislav tuvo una familia, un trabajo y un lugar donde vivir, pero que a inicio de la década de los 90 su realidad cambió de manera radical. Y es que Serbia atravesó por una compleja crisis social. En concreto el país se vio inmerso en conflictos étnicos y también económicos, y fue esa compleja realidad la que llevó a Bratislav a dejar lo poco que le quedaba y radicarse en una tumba abandonada de un cementerio de Niza. Sobre el particular hogar de Stojanovic, este cuenta, no es un palacio, pero es más cómodo que dormir en la calle, refiriéndose a que en la tumba tiene un techo que lo protege de las inclemencias del clima. Ahora una de las inquietudes que surge a raíz de esta historia es la de saber cómo a este personaje no le da miedo dormir en un lugar en el que alguna vez hubieron cadáveres. Pero para Bratislav la connotación terrorífica que algunos le dan a su morada, no es problema argumentando que actualmente les tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Además señala que desde el municipio de Niza le han ofrecido ir a un albergue, pero que él prefiere quedarse donde está.